Soy una mujer mayor y estudia la película de Restos de Viento. Y el resto de ese viento es la fama sobre la pérdida, sobre cómo los niños producen el duelo. Y cómo una familia aprende a habitarse después del duelo. El resto de ese viento tuvo un proceso muy largo de escritura, fueron como ocho años, desde la idea hasta llegar a la película. Hubo una película antes todavía y digamos que fue un proceso... Yo pasé por mi propio duelo de la muerte de mi padre y dos primos también perdieron a sus padres. Entonces las primeras versiones eran muy emocionales. Qué cosas sentía yo, qué cosas sentían ellos. Y ya con el pasar de los años pude darle un poquito más de luz y más detalles. Cobró mucho más fuerza el personaje del Espíritu. Creo que pude hablar de la muerte desde un lugar de luz y ya no solamente como descubrí. Algunas de las referencias para hacer esta película fueron Fanny Alexander, El secreto de la colmena. Una película americana que se me confunde mucho el título, que es Wild Beats of the Southern Wild, creo. En español la pusieron como una niña maravillosa, que no tiene nada que ver con la película. Tuvimos también ciertas referencias de Tarkovsky, del Espejo, un poco hablando de la infancia. Evidentemente hubo muchas referencias. Let Me In también, la película nórdica. Muchas de las referencias que estuvimos buscando eran de películas donde el elemento del padre no necesariamente volviera la película fantástica. Que fuera un drama con estos elementos, con este surrealismo mágico contados a través del punto de vista de los niños. La fotografía corrió a cargo de María Seco, que es una excelente fotógrafa uruguaya-mexicana. Nos conocimos desde hace mucho tiempo y realmente ella fue de las primeras que estuvo en el proyecto. Fue con la que más trabajé durante la pre. Queríamos mantener estos dos mundos, el mundo infantil y el mundo adulto. Era un guión muy atmosférico. Hablamos mucho de nuestras infancias, como tratar de dar remembranza a esa época. Entonces, la verdad es que fue una gran colaboración la que hicimos María y yo. Dolores Ponzi llegó como... Estuvimos buscándola casi un año y medio. Leyó el proyecto, le gustó y realmente fue como ajustar fechas. Que le convenieran a ella, que nos convenieran a nosotros, con los niños. Y que ella pudiera... Y que lo que venía a hacer, pudiera hacerlo en tres semanas, que fue el tiempo que tuvimos con ella. Es una excelente actriz, muy amorosa, muy compartida. Entonces, realmente fue también como un aciertazo. Igual como fue María, fue trabajar con los espacios. Con los niños, ellos nunca leyeron el guión. Entonces, fue un proceso de trabajar sus personajes y qué les estaba pasando. Cuáles eran las diferencias entre su personaje y ellos mismos. Y para que pudieran reaccionar ante las situaciones que yo les ponía. Entonces, durante el taller, hicimos secuencias parecidas a lo que sucedía en la pantalla. No llegaban con nada prendido. Ellos entendían de qué iba la secuencia y cómo tenían que reaccionar. O cuáles eran los objetivos de sus personajes. Era complicado explicarles de pronto como ciertos conceptos o emociones. Entonces, como que todo era como muy en el instante. Restos de Viento está ya por terminar. Su ciclo de festivales empezó en octubre en Corea. Entonces, ahorita lo que nos queda es esperar poder distribuirla en cines para principios del próximo año. Le quedan un par de festivales. Unos en Chile, uno en Francia, otro en Estados Unidos. Pero ya realmente estamos como cerrando toda su corrida. Ha conectado con personas de distintas culturas. Y al final es eso. Porque habla de una emoción. Y si has pasado por un proceso de duelo o tuviste como una infancia de pronto problemática, es una película que te habla. Estés en Corea, en La Habana, en Miami, en el que esté... O sea, creo que ha sido bien recibido. Les invito a todos a ver Restos de Viento en cuanto estemos en los cines.